¡Suscríbete! 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 No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la jamás te duermo Te compadece Te vi Es como la sandía, tienes la verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidiré a Dios que me muera Los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Con esta mente espiró a orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Y eso es mucho Tu alegre Fuerte el aplauso para los presencianos Y para...